El espíritu del jornal Suena la música, atención, uno de diecisiete Vamos, alto, fuerte, todos preparados Atención a la mirada Un minuto, ahora mismo, un minuto Suena la boca, atención, cincuenta segundos Cuarenta y nueve Cuarenta, treinta y nueve, treinta y ocho Treinta y nueve, treinta y siete, treinta y cinco Treinta y cuatro, y tres, y dos, y uno, treinta Atención a la frente, vamos E twenty siete, uno, veinticinio, 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 veintitrés E también, nos desulo, veinte, diecinueve, treinta, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, trece, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sabildo! ¡Bravo! ¡Bravo, madrientes! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡No hay que decir eso! ¡Bravo, madrientes! ¡Bravo, madrientes! ¡Bravo, madrientes! ¡Bravo, madrientes!